¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tal vez un poco sorprendido por el título de este video. ¿Observar aves para prevenir el Alzheimer? Suena raro, ¿no? Bueno, vas a ver que a lo largo del video se va a ir aclarando muchísimo este punto. Primero, tal vez lo sepas, ¿pero qué es el Alzheimer? El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento y que tiene síntomas que se desarrollan lentamente y van empeorando con el tiempo. O sea, un momento que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas. Esta enfermedad tiene algunas características. Es la responsable del 60 al 80% de los casos de demencia. Esto es problemas de memoria y otras habilidades cognitivas que interfieren con la vida cotidiana. No es necesariamente una característica normal del envejecimiento. No porque uno envejezca necesariamente tiene que tener el Alzheimer. Pero sí está relacionada con la edad y, de hecho, el factor de riesgo más conocido para esta enfermedad es envejecer, el aumento de la edad. La mayor parte de los enfermos de Alzheimer superan los 65 años de edad. Ahora bien, esto no significa que, lamentablemente, también pueda darse un tipo de Alzheimer que se llama de inicio precoz en personas mucho menores a 65 años. Y uno dice, bueno, pero ¿hay algo que se puede hacer para prevenir esta dolencia, esta enfermedad? Y buscando en las páginas de neurología y páginas especializadas en Alzheimer se llegué a la conclusión de que hay cuatro grandes consejos que son consistentes a lo largo de las páginas que son los que se dice uno debería tomar en cuenta para evitar el deterioro cognitivo. Estos cuatro grandes consejos son el primero, mantenerse físicamente activo. El segundo, mantener vida social. ¿Sí? Alguna actividad, hobby, pasatiempo, que implique ejercicios que estimulen la memoria. Aprender cosas más cada día. De hecho, se podría resumir en desafiar al cerebro para que siga aprendiendo todos los días de nuestra vida. Y por último, algo bastante general, que obviamente hace bien siempre, es mantener una dieta saludable. Analizando la observación de aves, que es una, si ya estás en este canal y me seguís, ya seguramente sabés que es una actividad que a mí me gusta mucho, me di cuenta que la verdad es que la actividad de observación de aves parece cumplir con varias de estas características, estos consejos que se dan para prevenir el detrimento de las habilidades cognitivas. El primero era mantenerse físicamente activo, ¿te acordás? Y la verdad es que la observación de aves se realiza en exteriores. Eso significa que hay que caminar. Y la buena noticia es que estas caminatas que se realizan durante la observación de aves están adaptadas a las posibilidades de cada uno. A pesar de que uno esté en un grupo, la verdad es que siempre en un grupo hay gente que es más dinámica, más activa y que tiene mejor estado físico, que le gusta más caminar distancias largas, y hay otros que son un poco más sedentarios, que les gusta ir a otro paso más lentamente, y entonces se da esta característica en la actividad de la observación de aves que permite que la realice cualquier persona, prácticamente independiente de su estado físico. Así que en ese sentido la verdad que es una actividad muy buena porque genera una actividad física adecuada a cada persona y que además no es de alto impacto. Segundo, es una actividad que se disfruta al aire libre y esto tiene que ver con aprovechar el contacto con la naturaleza, ya sea desde la plaza del barrio hasta visitar un parque nacional. El siguiente tema era mantener una vida social activa. Y acá hay algo que es una verdad. Si uno pertenece a grupos de interés común, o sea, si uno se asocia con gente que tiene intereses comunes a los que yo tengo, es solo cuestión de tiempo antes de que se produzcan nuevas amistades. ¿Por qué? Porque al tener intereses comunes, siempre hay temas de conversación, siempre hay puntos de vista muy similares, y esto termina haciendo que el tema de la observación de aves se lleve a otros ámbitos, desde tomar un café hasta organizar viajes para ir a ver aves a destinos espectaculares en el país o en el mundo. Por ese motivo también es muy común que los observadores de aves nos terminemos arropando en grupos. Y acá uno dice, pucha, sí, pero si yo empiezo, ¿cómo me asocio? ¿Cómo me sumo? La verdad es que mi experiencia personal dice que basta que uno vaya con unos binoculares colgados al cuello, a cualquier reserva natural, urbana, o a cualquier parque nacional, para que en el término de un rato seguramente ya esté conversando con alguna otra persona que también tiene binoculares colgados y que se acercó para hacerte alguna pregunta o para comentarte que vio un ave interesante en tal lado, y así que enseguida uno toma contacto con otra gente que está enganchada con este tema. La otra fuente de contacto puede ser asociaciones, organismos, ONGs, que hay muchos a nivel mundial que se dedican a conservar a las aves y por ende a fomentar esta actividad, que es la de observación de aves. Definitivamente a nivel mundial la asociación más importante o la organización más importante es BirdLife International, pero BirdLife, que es una asociación que es a nivel, como decía recién, planetario, tiene socios en cada uno de los países. Así que, como este es un video en castellano, yo decidí poner algunos de los socios de BirdLife en países de habla hispana, como por ejemplo SEO BirdLife en España, o dado que yo vivo en Argentina, algunos países, las organizaciones de los países quimítrofes, como por ejemplo CODEF en Chile, Armonía en Bolivia, Guirá en Paraguay, Sabe Brasil, o Aves de Uruguay, o Aves Uruguay, perdón. En Argentina, que es el país donde yo vivo, la organización que es socia de BirdLife International es Aves Argentinas. Acá te dejo la página web para que ingreses y puedas conocerla un poco mejor. Y esta organización, en particular, hablando de esto de mantener la vida social, tiene muchas actividades, pero hay una iniciativa que realmente me parece que está muy buena que conozcas, y es los COAs. ¿Qué son los COAs? Los COAs significa específicamente Club de Observadores de Aves. Es un grupo de gente que, enganchados con el tema de las aves, en algún lugar del país, se reúnen y deciden formalizar esto de un grupo de amigos que salen a pajarear, como decimos nosotros. La buena noticia es que hay muchos COAs ya en Argentina. Fíjate, cada uno de esas marquitas celestes en el mapa indica un COA, con lo cual seguramente hay algún COA muy cercano a la zona donde vivís. Y si no es así, ¿por qué no formar uno? Los COAs no solamente terminan observando aves, después empiezan a tener otras actividades en conjunto, como censos de aves, o apoyo para la creación de reservas urbanas. Es decir, es el inicio de un camino bastante rico y de pertenecer a un grupo de amigos con los cuales se hacen cosas buenas juntos. Después hablábamos de tener algún tipo de actividad que te desafíe, que desafíe tu cerebro a aprender cada día, que te desafíe con cosas que tengan que ver con memorizar nuevos elementos o nuevas habilidades. Y la verdad es que acá el área de trabajo es enorme, porque uno arranca con lo que yo digo, es un observador de aves nivel cero, y el observador de aves nivel cero es el que te dice, mira, yo lo único que reconozco es el gorrión y la paloma. Y la verdad es que esto yo lo he escuchado muchas veces, dice, no, no, que voy a observar aves, si yo lo único que puedo diferenciar es un gorrión de una paloma. La verdad es que todos empezamos así, ninguno de nosotros nació sabiendo. Todos empezamos con este nivel de conocimiento, pero rápidamente, cuando uno se mete en este mundo, empieza, por ejemplo, a reconocer las aves de tu barrio. Y ahí ya, además del gorrión y la paloma, empezás a aprender que hay un ave que se llama Sorsal colorado, que es la que nos despierta a la madrugada durante la primavera, con su canto bastante melodioso, pero potente. También empezás a aprender que las palomas, no son todas una única especie de palomas, sino que hay otros tipos de palomas. O por ejemplo, este caso que es una paloma torcasa, o una paloma mucho más parecida a la paloma común, o la paloma doméstica, que se llama paloma picasuró. O empezás a conocer aves como la calandría grande, la cotorra, o el hermoso Ventebeo. Luego de eso, empezamos con un tema que llega inevitablemente, que es empezar a aprender los nombres científicos. ¿Por qué los nombres científicos? Porque la verdad que ahí es donde gorrión empieza a ser Pacer Domesticus, o la paloma doméstica, Columba Libia, o el sorsal colorado, perdón, Turdus, Lusnive. ¿Para qué nos sirven estos nombres científicos? Primero, para empezar a leer literatura especializada. ¿Por qué? Porque los nombres comunes de las aves cambian en distintos países, incluso en distintas regiones, dentro de un mismo país. Y para que uno esté seguro de que lo que está leyendo se asocia a la especie que tiene en mente, tiene que ir a la única referencia que es invariable, el nombre científico. Después de esto, empieza un mundo fascinante en el cual podemos ir desde reconocer especies de aves de otras áreas de tu país o del exterior, hasta aprender aspectos de los comportamientos de las aves, dónde crían, son migratorias, no son migratorias, qué comen, cuáles son sus comportamientos de cortejo, cuál es su biología, cómo se las organiza sistemáticamente, es decir, ciertas aves después se las clasifica dentro de familias y órdenes. Es decir, la verdad es que si es por el tema de desafiar al cerebro, no hay límite en esta actividad. Y por último, la cuarta de las características era mantener una dieta saludable. Y acá la verdad es que tengo que admitir que una de nuestras costumbres o nuestras tradiciones, mejor dicho, cuando salimos a observar aves con un grupo de amigos en la Reserva Ecológica Costanera Sur, es comer sándwiches de bondiola al mediodía. La verdad es que los sándwiches de bondiola no son exactamente lo que se sugiere en este punto, pero están buenísimos. Y bueno, como son una vez cada 15 días o una vez cada tres semanas, bueno, probablemente lo siga haciendo. Así que, revisemos un poquito. Teníamos cuatro grandes consejos para evitar el deterioro cognitivo. Mantenerse físicamente activo, lo cumplimos con la observación de aves a través de las caminatas, mantener vida social, ni hablar con el grupo de amigos que formamos. Ejercicios para estimular la memoria y desafiar al cerebro todos los días, les conté. Ahí el límite lo pone cada uno de nosotros. Y por último, bueno, el tema de la dieta saludable, me parece que voy a tener que repensar esto de los sándwiches de bondiola. Así que, hablemos ahora un poquito de la observación de aves. No quiero que este video sea un video de introducción a la observación de aves, solamente quiero contarte los primeros lineamientos. La primera buena noticia es que estamos en la mejor región del mundo para realizar esta actividad. ¿Por qué? Porque si bien hay 10.000 especies de aves, más o menos, en el mundo, América del Sur es el subcontinente de las aves. Fíjense por qué les digo esto. Mientras en Europa hay unas 868 especies de aves, en África solamente hay 2.593. ¿Por qué digo solamente? Es mucho más que en Europa. Sí, y mucho más también que en Oceanía, donde hay 2.000. Pero fíjense que en América hay 2.175 en América del Norte, 1.574 en América Central, y 3.470 en América del Sur. Es decir que en nuestro subcontinente, en América del Sur, podemos llegar a observar casi el 35% de las especies de aves de todo el mundo. Solamente superado por Asia, por su gigantesco tamaño, que llega a las 3.642 especies de aves. Fíjense que en un país como Inglaterra, donde hay menos de 600 especies de aves, tienen un enorme desarrollo esta actividad. Inglaterra tiene bastantes especies de aves, porque es un país con mucha costa, y eso hace que existan muchas aves, la posibilidad de observar muchas aves marinas. Pero fíjense qué pasa cuando vamos a un país mediterráneo en Europa, como Suiza. Ahí la cantidad de especies de aves baja a 430. Todos estos datos son de una plataforma, ustedes lo deben estar viendo ahí arriba, que se llama Iber, que es probablemente la mejor plataforma online para encontrar información sobre especies de aves en el mundo. Por otro lado, en Argentina, en nuestro país, nosotros tenemos muchos climas y muchos ambientes, y esto hace que podamos llegar a observar solamente en nuestro país más de 1.000 especies de aves. De hecho, el último conteo de Iber está en 1.019 especies para Argentina. Y aún más, en un lugar tan pequeñito como la Reserva Ecológica Costanera Sur, que está ubicada a pocos pasos de Plaza de Mayo y a escasas 20 cuadras del Teatro Colón, podemos llegar a observar 350 especies de aves. Así que fíjense que aún en un lugar tremendamente urbano, en el medio de una de las megápolis más grandes del mundo, con una cantidad de población urbana de casi 13 millones de personas en lo que es todo el área urbana de Capital IGBA, podemos observar 350 especies de aves. Acuérdense que en todo Suiza podían observarse 430, así que no está nada mal, ¿cierto? Otra de las buenas características de la observación de aves es que no se requiere mucho equipo. La verdad es que el equipo básico se compone tal vez de lo más complicado de conseguir, que es unos binoculares, que idealmente sería perfecto si uno pudiera conseguir unos prestados para empezar antes de hacer la inversión en comprar unos, pero si quieren comprar unos binoculares les voy a dejar acá en este mismo video el link de un video que yo hice de qué tener en cuenta en términos de características para comprar su primer par de binoculares. Luego de eso una simple libreta y una viroja. Esto para anotar todo lo que uno ve en las salidas de campo, ¿sí? Porque uno en las salidas de campo va a empezar a ver especies que reconoce, las registra en su libreta y va a empezar a ver especies que no logra reconocer en el campo. Entonces ahí lo que se anota son las características, qué tipo de plumaje tenía, tamaño, en qué ambiente estaba y después viene el desafío tipo Sherlock Holmes de tratar de a través de los libros especializados que se llaman guías determinar cuál fue esa especie que uno vio en el campo y que no pudo identificar en ese momento. Y hablando de las guías les pongo una foto de la guía que más usamos en Argentina. Esta es la tapa de la guía de aves de Argentina y Uruguay de Kito Narosky y Daniel Zurieta que es probablemente el libro de cabecera de la gran enorme mayoría de los observadores de aves de estos dos países. Para los que nunca hayan visto una guía de aves por dentro les muestro cómo es una de las páginas. Fíjense que lo que hay es, en este caso son patos de cada especie, una foto y un dibujo con una pequeña explicación a través del plumaje y las características físicas del ave cómo reconocerla en el campo y las zonas geográficas donde habita. Obviamente la guía tiene mucha más información pero esto es lo que más usamos en el campo. Cuando estamos viendo algo y no sabemos qué especie es enseguida buscamos ahí dentro de las especies similares, en este caso los anátidos, a ver si podemos encontrar y determinar qué exactamente qué especie estamos observando. Así que, bueno, hoy te di una razón más para empezar en esta actividad fascinante. La pregunta entonces es ¿te animás? Pará, pará, no te pierdas ningún video del canal. Activa el botón suscribirse y la campana para que te llegue un aviso cuando se publica un nuevo video. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!